Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, escucharemos una historia corta para mejorar tu español que te dará una lección poderosa de vida. Después de escuchar la historia, podrás revisar la lista de vocabulario. En el final de este video, también tendrás la oportunidad de escuchar la historia con subtítulos en inglés y español. ¡Encontrate y aprenda! Customize la velocidad para tu ritmo y suscríbete. El eco de la comunidad En un pequeño y tranquilo pueblo costero en Italia. La vida era sencilla y todos se conocían. Las casas coloridas se alineaban cerca de la orilla. Y las calles empedradas contaban historias de generaciones. Fue aquí donde Anthony, un hombre misterioso, Llegó un día sin previo aviso. Con su llegada, la curiosidad comenzó a crecer entre los locales. Sara, una niña de 10 años con una curiosidad insaciable. Fue la primera en notar a Anthony. Siempre estaba explorando, hablando con pescadores. Y jugando cerca del muelle. Anthony, alto y siempre con una sonrisa. Un día, el pueblo se preparó para su festival anual. Anthony se ofreció para ayudar con las luces y el sonido. Pero durante el festival, algo extraño sucedió. Las luces parpadearon de forma inusual. Y la música cambió a una melodía desconocida por unos momentos. Los locales se preguntaron, pero pronto lo olvidaron. Sumergidos en la alegría del festival. Sin embargo, Saren no pudo olvidarlo. Comenzó a observar más de cerca a Anthony. Notando lo hábil que era con cualquier dispositivo electrónico. Sus amigos, intrigados por su interés. Decidieron unirse a su pequeña investigación. ¿Ha notado algo extraño en Anthony? Sara preguntó a sus amigos mientras observaban a Anthony desde lejos. Sí, es muy bueno con cosas técnicas. Respondió uno de ellos. Pero, ¿qué significa eso? Decidieron seguir discretamente a Anthony. Una noche, armados con linternas y una mezcla de miedo y emoción. Decidieron espiarlo. Dentro del edificio, encontraron a Anthony arreglando una antigua radio. Estaba concentrado, ajustando piezas y probando conexiones. Los niños observaron en silencio hasta que, de repente, la radio emitió un sonido. Está intentando comunicarse con alguien, susurró Sarah. Decidieron enfrentar a Anthony al día siguiente. Valientemente, Sarah le preguntó sobre la radio y sus intenciones. Anthony, inicialmente sorprendido, decidió contarles la verdad. Estoy tratando de contactar a mi hermana perdida. Explicó con tristeza. Se perdió hace años y la última vez que supe de ella. Estaba en una región lejana. Pensé que con esta radio podría encontrarla. Sarah y sus amigos, conmovidos por su historia, decidieron ayudar. Juntos, pasaron días ajustando la radio y escuchando. La comunidad, una vez que se enteró, también se unió, ofreciendo ayuda y apoyo. Finalmente, un día, una voz débil respondió a través de la radio. Era la hermana de Anthony. Buscando regresar a casa, pero sin saber cómo. Con la ayuda de la comunidad, lograron guiarla de regreso al pueblo. El día del reencuentro fue mágico. La comunidad se unió para celebrar. Con una gran fiesta en honor a Anthony y su hermana. Durante la fiesta, la hermana de Anthony compartió cómo escuchó la música del festival a través de la radio. Lo que la inspiró a encontrar su camino a casa. Moraleja. La historia de Anthony y su hermana nos enseña que, cuando trabajamos juntos y nos apoyamos mutuamente, podemos superar grandes desafíos y traer unión y felicidad a nuestra comunidad. Ahora, vamos a hablar sobre el vocabulario. Cobblestone streets. Calles empedradas. Flickered unusually. Parpadearon de forma inusual. Insatiable curiosity. Curiosidad insaciable. Traditional dances. Bailes tradicionales. Inquiring minds. Mentes inquisitivas. Electronic device. Dispositivo electrónico. Distant region. Región lejana. Old radio. Antigua radio. Flashlights and fear. Linterna sin miedo. Mysterious man. Hombre misterioso. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. El eco de la comunidad. En un pequeño y tranquilo pueblo costero en Italia. La vida era sencilla y todos se conocían. Las casas coloridas se alineaban cerca de la orilla. Y las calles empedradas contaban historias de generaciones. Fue aquí donde Anthony, un hombre misterioso, llegó un día sin previo aviso. Con su llegada, la curiosidad comenzó a crecer entre los locales. Sara, una niña de 10 años con una curiosidad insaciable, fue la primera en notar a Anthony. Anthony, siempre estaba explorando, hablando con pescadores, y jugando cerca del muelle. Anthony, alto y siempre con una sonrisa. Ayudaba en la tienda del pueblo y caminaba por la playa durante horas. Un día, el pueblo se preparó para su festival anual. Había comida, música y bailes tradicionales. Anthony se ofreció para ayudar con las luces y el sonido. Pero durante el festival, algo extraño sucedió. Las luces parpadearon de forma inusual. Y la música cambió a una melodía desconocida por unos momentos. Los locales se preguntaron, pero pronto lo olvidaron. Sumergidos en la alegría del festival. Sin embargo, Saren no pudo olvidarlo. Comenzó a observar más de cerca a Anthony. Notando lo hábil que era con cualquier dispositivo electrónico. Sus amigos, intrigados por su interés. Decidieron unirse a su pequeña investigación. ¿Han notado algo extraño en Anthony? Sara preguntó a sus amigos mientras observaban a Anthony desde lejos. Sí, es muy bueno con cosas técnicas. Respondió uno de ellos. Pero, ¿qué significa eso? Decidieron seguir discretamente a Anthony. Varias veces lo vieron entrar en un viejo edificio abandonado en las afueras del pueblo. Una noche, armados con linternas y una mezcla de miedo y emoción. Decidieron espiarlo. Dentro del edificio, encontraron a Anthony arreglando una antigua radio. Estaba concentrado, ajustando piezas y probando conexiones. Los niños observaron en silencio hasta que, de repente, la radio emitió un sonido. Está intentando comunicarse con alguien. Susurró Sara. Decidieron enfrentar a Anthony al día siguiente. Valientemente, Sarah le preguntó sobre la radio y sus intenciones. Anthony, inicialmente sorprendido, decidió contarles la verdad. Estoy tratando de contactar a mi hermana perdida. Explicó con tristeza. Se perdió hace años y la última vez que supe de ella. Estaba en una región lejana. Pensé que con esta radio podría encontrarla. Sarah y sus amigos, conmovidos por su historia, decidieron ayudar. Juntos, pasaron días ajustando la radio y escuchando. La comunidad, una vez que se enteró, también se unió. Ofreciendo ayuda y apoyo. Finalmente, un día, una voz débil respondió a través de la radio. Era la hermana de Anthony. Buscando regresar a casa, pero sin saber cómo. Con la ayuda de la comunidad, lograron guiarla de regreso al pueblo. El día del reencuentro fue mágico. La comunidad se unió para celebrar. Con una gran fiesta en honor a Anthony y su hermana. Durante la fiesta, la hermana de Anthony compartió cómo escuchó la música del festival a través de la radio. Lo que la inspiró a encontrar su camino a casa. La historia de Anthony y su hermana nos enseña que, cuando trabajamos juntos y nos apoyamos mutuamente, podemos superar grandes desafíos y traer unión y felicidad a nuestra comunidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! See you next time!